Señoras y señores diputados, señor consejero, bienvenido. Un saludo muy especial y muy cariñoso y sincero a los que nos acompañan, a los representantes de los artesanos que están y a los miembros también de la consejería que los estoy viendo desde aquí. Bienvenido a todos y gracias por acompañarnos una tarde más en esta jornada de trabajo intensa que estamos teniendo. Señor consejero, la verdad que produce felicidad el estar aquí esta tarde porque yo creo que todos vamos a ser testigos de un nacimiento. Y eso siempre es un motivo de eso es siempre un signo. Si mis compañeros me acompañan un poco y se callan, se lo agradezco enormemente porque es que si no me van a hacer reír y yo lo que quiero es aprovechar mucho el tiempo. Estamos terminando ya. Le decía al señor consejero que vamos a asistir al nacimiento y siempre es un motivo de alegría. Y desde luego nosotros vamos a asistir a tratar de algo muy importante, el nacimiento de una nueva ley de artesanía para la región de Murcia. Una ley que no debemos nunca de olvidar que va a sustituir a una del año 1988, que ya ha llovido. Yo creo que debíamos de empezar agradeciendo. Ya que estamos en este punto final, que hemos hecho ese largo recorrido, debíamos desde el principio hoy no tener polémica. Es una tarde importante. Y agradecer. Agradecer, señor consejero, yo creo que en primer lugar a los primeros que reivindicaron y pusieron esto en conocimiento, que son a los artesanos. Todos nuestros reconocimientos para ellos. Por ser capaces, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir, de unirse, de aunar esfuerzos y, sobre todo, de cómo han sido capaces de reivindicar. Yo creo que es un ejemplo en los días, siempre ha sido, pero en los días que estamos viviendo hoy en día, señor consejero, creo que especialmente. Ellos nos han dado un ejemplo de cómo hay que reivindicar. No por gritar mucho, no por cambiar mucho de vestuario, al final se consigue. Se consigue como ellos lo han hecho, uniéndose entre ellos, poniéndose de acuerdo, buscando objetivos y siendo capaces de sensibilizar a la Administración y transmitirle y hacerle cómplice de sus necesidades. Por eso, el primer reconocimiento va para ellos y, además, no son palabras perdidas. Esto que yo estoy diciendo queda en el diario de sesiones y lo podrán comprobar todas aquellas personas que quieran ahora y dentro de 50 años o del año que sea. Esto es lo que opina el Grupo Popular sobre el sector artesano actual de la región de Murcia. Después, señor consejero, pues también hay que reconocerle a su consejería esa sensibilidad que ya se la reconoció. Sí, sí, sí. Aquí hay que decirle a cada uno lo bueno y malo cuando le corresponde. Hoy le estamos diciendo eso si mañana usted o su consejería o su dirección general, su directora, hacen una cosa que nosotros desde el Grupo Popular consideramos que no, también se lo diremos. No se preocupe. Pero hoy le tenemos que decir que usted ha tenido una sensibilidad que ha demostrado ese esfuerzo, ese trabajo y, además, lo ha hecho perfectamente desde la participación y desde la sensibilidad y desde todo. Entonces, no nos queda nada más que el reconocimiento a esta Cámara. Y yo se lo voy a hacer también. Yo se lo voy a hacer. Se lo voy a hacer a mi grupo y también a los demás grupos de esta Asamblea. Porque escuchamos a los artesanos y nos pusimos a trabajar. Y yo creo, sinceramente, sin falsas modestias, que lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. No hemos puesto a trabajar. Y prometimos, por lo menos el Grupo Popular así lo hizo, cuando escuchó a los artesanos, lo único que les prometió es estudiar sus reivindicaciones y ir a donde tuviera que ir para que, en la medida de lo posible, se reconocieran todas esas reivindicaciones. Y así lo hemos hecho. Y otra vez tenemos que hacerle un reconocimiento a su consejería, porque han sido sensibles también. Y han sido sensibles, ya de parte estábamos trabajando, y eso hay que ponerlo en valor, sobre un proyecto de artesanía para el Grupo Popular bueno, muy bueno. Porque, claro, si no hubiese sido tan bueno, por muchas pinceladas que le hubiéramos dado nosotros, por muchas insistir en concretar cosas que lo hemos hecho nosotros y todos los demás grupos, si no hubiese sido el proyecto que ustedes nos traían aquí bueno, no lo hubiéramos podido aprobar ni siquiera nosotros. Por tanto, he dicho todos esos reconocimientos. Yo no me voy a insistir en todo lo que se ha conseguido, porque la señora Clavero ha sido muy extensa en su exposición. Y yo tengo que decir que nosotros nuestras enmiendas, gracias a ellas se han hecho la base de datos, se han hecho la mejora de la… hemos hecho mejora en el etiquetado, hemos profundizado en lo ya mucho que venía dentro del proyecto de ley de promoción y formación. Hemos insistido mucho en el registro de artesanos para que no sea vinculante a que ellos puedan desenvolverse y hacer las actividades o participar en el evento, que eso no sea una cortada, sino que siempre sea algo positivo, algo que se le añade a ellos. Y hemos querido, con una de las enmiendas –que no sé si no lo han reconocido, creo que no– hemos reconocido dignificar la figura del maestro artesano, porque lo que hemos pretendido es que no sea un impedimento sea un maestro artesano a la hora de ejercer la docencia y la transmisión de la enseñanza, sino que sea un valor, un sello de calidad. Bien, eso en resumen de nuestras enmiendas, pero a todo eso hay que sumar todas las que hemos aprobado de los demás, con lo que completaríamos con el panorama, que yo creo que es un panorama bueno. Ya, muy brevemente, voy a entrar… Qué susto me da el reloj cada vez que lo miro. Voy a entrar en concretar un poquito un comentario a las enmiendas que esta tarde se han quedado aquí, que efectivamente, efectivamente, de cincuenta han pasado a seis. Y yo, pues, ya que estamos haciendo reconocimiento, también quiero hacer un reconocimiento al presidente de la comisión y a los miembros de la mesa, que tuvieron la valentía, la eficacia de aguantar una sesión de la comisión maratoniana, donde allí retiramos enmiendas, pusimos, quitamos, añadimos, pusimos hasta llegar a ese consenso. Y ellos y los demás miembros no aguantaron y, al final, conseguimos un resultado positivo. Vamos a ver. Yo me alegro, señor Pujante, que usted haya aceptado la transacción que el Grupo Popular le presentó y que no me haya quitado usted de un plumazo todo el artículo, el capítulo tercero, que es lo que usted pretendía según su enmienda. Entre otras cosas, porque, como yo ya le expliqué, si usted ve la intervención de los artesanos en el diario de sesiones, ellos tampoco eran partidarios, eran partidarios de mejorarlo, pero nunca de quitarlo de un plumazo. Entonces, yo me alegro mucho que usted haya aceptado la transacción que el Grupo Popular le ha hecho. Luego, en cuanto a la enmienda 12.630, que no la ve, pues yo ya se lo expliqué en una comisión, pero no me importa repetirlo aquí, aunque sea muy brevemente. Nosotros, con esta, no la podíamos aceptar porque, mire, usted pide que se haga un observatorio de artesanía para la región de Murcia. Pero es que resulta que, cuando esté en vigencia la ley actual que estamos aprobando, el consejo asesor de la artesanía de la región de Murcia va a tener las funciones que dicta o que propone el documento Lima al que usted hace referencia. Entonces, no creo que usted pida que nosotros votemos una cosa que va a suponer una duplicidad, porque nunca se debe de hacer duplicidad en la Administración pública, pero en los tiempos que corren, mucho menos. De ahí es por lo que nosotros no hemos aceptado esa enmienda que usted decía y, además, se la explicamos en comisión y se la vuelvo a explicar ahora para que se quede usted tranquilo, que lo que usted pretende ya está conseguido con esta nueva ley, con esta nueva ley. En cuanto a la enmienda 12.638, la de Feramur… Efectivamente… Estoy totalmente de acuerdo con usted. Feramur es una gran feria. Aparte de que usted y yo la llevamos muy adentro, porque efectivamente ambos somos lorquinos, pero no solamente porque seamos lorquinos, es porque la conocemos. No es que la hemos visitado, no, es que la conocemos, es que la vemos todos los años y es que sabemos que tenemos una feria extraordinaria, la única feria de artesanía que tenemos en la región de Murcia, Feramur, y está en Lorca, que es donde tiene que estar. Es una feria importantísima para los artesanos, es importantísima, y yo desde aquí invito a todos los diputados de esta Cámara que la visiten, que vayan, y que no vayan una vez, que vayan todos los años, porque todos los años se sentirán a gusto, pasarán un día agradable y seguro que adquirirán alguna cosa que cuando la compren les va a gustar, pero les va a gustar mucho más conforme vaya pasando el tiempo, porque es artesanía de la región de Murcia, la nuestra, les va a gustar. Vamos a ver, después yo no es que le haya rechazado, el Grupo Popular no le rechazaba esa propuesta, pero sí que le argumentamos que era muy difícil en una ley meter un punto de esto, parece más bien propio del desarrollo de una ley, si en todo caso, no es que esté hablando yo que usted propusiera una cosa que no fuese legal, no, pero no apropiada. Por eso, y para que no quepa duda, aunque yo sé que usted está convencido de que es verdad lo que yo estoy diciendo, que el Grupo Popular valoramos enormemente la feria de artesanía, es por lo que yo le voy a ofrecer a usted y al Grupo Socialista una enmienda que hemos registrado, donde instamos, le voy a leer solamente, perdón, perdón, ya estoy con las enmiendas, una moción donde decimos la Asamblea Regional de Murcia, ahí está el Consejo de Gobierno, para que la feria de artesanía de la región de Murcia, Feramur, sea reconocida como acontecimiento de interés artesano regional, una vez entre en vigor la presente ley. Aquí la tenemos. Es decir, con esto queda patente que el Grupo Popular sabe lo que es la feria de artesanía, la valora y está totalmente de acuerdo con esa petición que ustedes hacían, de que se merece esto y mucho más. Pero, bueno, de momento esto, acontecimiento de interés de artesano regional. Yo creo que esto puede dar contestación a esa enmienda que nosotros no le hemos aprobado y que está suficientemente razonado el porqué. Terminado la enmienda de Izquierda Unida, paso a las del PSOE rápidamente. Siento mucho, señora Clavero, que, bueno, me ha gustado su intervención porque, en fin, usted ha reconocido todo lo que le hemos aprobado, cosa que me parece muy bien. Pero, bueno, ha tenido hasta ahí un poquito que se podía ver evitada en una tarde tan bonita y tan preciosa, el comentario que ha hecho sobre el presidente. Yo no voy a entrar porque esta tarde me voy a permitir el lujo de decir nada más que aquello que me produce felicidad y satisfacción. Entonces, quitando eso, bueno, la enmienda 12.662, yo ya se lo expliqué en la comisión, no voy a explicar porque sé que me voy a pasar tiempo, el presidente me va a llamar la atención y no quiero. Entonces, yo creo que estaba razonable. Le dijimos no se la aprobamos, no es que la rechazamos, es que le hemos aprobado una Izquierda Unida con un texto que es no igual, es mejor del suyo para nosotros, más completo, más completo. Entonces, no podemos aprobar. Usted se podía haber sumado a eso, no le ha parecido oportuno esto usted en su derecho y tampoco es, después de tanto bueno, alguna cosita tenía que haber. Después, lo de maestro artesano en la enmienda 12.664 que usted nos presenta, que nosotros también vamos a decirle que no, pero por lo mismo, no porque se la rechacemos, sino porque nosotros hemos presentado la 2.677, que es mejor que la de ustedes, donde no solamente no complicamos las cosas, sino que ponemos en valor lo que es la figura del artesano y permitimos a otros que tengan experiencia y que tengan conocimiento sobre un punto de la artesanía, si tienen que dar una información o tienen que dar una formación, lo puedan hacer y que no sea impedir. Es todavía facilitar. Luego, nosotros consideramos que la nuestra es mejor, se la ofrecimos, usted no la acepta, pues no pasa nada. Y, por último, la que nos aceptó una es la que nosotros acortábamos los plazos para que se pusiera en marcha la normativa de la ley, cosa que los artesanos nos pidieron, y le presentamos otra que usted, pues no sé, creo que va a aceptar al final, porque desde luego la suya no se la vamos a aceptar. Pero no es que se la vamos a aceptar, no es que se la rechacemos, es que ya se lo explicamos. Es que sobre la marcha no se puede hacer un desarrollo de una ley en seis meses, porque además no sería justo para los artesanos, no sería justo que se pusiera en marcha algo que ellos no hay tiempo material de llegar hacia ellos. Además, se lo expliqué, que yo había cogido el calendario y le dije, mire usted, tenemos desde que se publique la ley en el boletín hasta que entre en vigor. Si hacemos lo que usted dice, resulta que con el verano por medio no hay tiempo material. Luego, perfecto. Si usted admite la que hemos dicho nosotros, hemos conseguido, aunque no sea lo que usted quería, pero acortar el plazo en cuatro meses, que está bien, está bien. Bueno, esto sería un resumen de todo lo que yo le tenía que decir ambos grupos para que ellos supieran, aunque ya estaba explicado, lo que va a hacer el grupo popular a la hora de votar. No es que votemos que no por nada, sino porque hemos argumentado que ya está aprobada nuestra enmienda o porque consideramos que eso es mejor la que hemos presentado a nosotros. Y ya para terminar, señor presidente, pues nada, ¿cómo he empezado? Reconocimiento y agradecimiento a los artesanos, a la consejería, a los grupos parlamentarios y también que esto que hoy se ha producido aquí se produzca con más frecuencia, porque conseguiremos cosas tan importantes como las que hemos conseguido esta tarde, que es aprobar una ley que cuando esté en vigor, pues va a suponer una dinamización, una innovación, un empuje, un hacer que el artesano se pueda dedicar a eso que hace también, que es crear y nosotros ayudarle a que todo lo demás le sea mucho más leve, entre ellos los trámites administrativos y que tengamos una artesanía de la que todos nos tengamos que sentir orgullosos. Muchas gracias.